Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la nueva charla, el asistencialismo, la ayuda que daña, de Eslibertad. Me llamo Gonzalo Arroyo, soy coordinador local senior de Eslibertad y junto a mí está Gastón Vigo Gasparotti, quien es el fundador de Acamazoa Argentina, es doctor y magíster en economía, licenciado en administración de empresas, autor de cuatro libros y fue miembro de CONIN. ¿Es así Gastón? Así es, así es Gonzalo. Bueno, te doy ahora unos minutos para que comencé, lo que quieras decir antes de que empecemos con algunas preguntas o si te parece querés dar un monólogo de entrada, así que te dejo este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Para mí siempre es un gusto hablar con gente como ustedes. ¿Qué edad tenés Gonzalo? 20. 20 años y estás un viernes a las 6 de la tarde preguntándote cómo ayudar a los pobres de la forma más efectiva. Yo hablo de la calidez humana, de la madera que tenés, como los que están escuchando en este momento también la conferencia. Como les decía, para mí es un placer porque hablo de algo que lo vivo con pasión y que es parte de mi vida. Yo esto no lo vivo como un trabajo, esta es mi vocación y hasta el último minuto de respiración estará haciendo esto. En ese sentido siempre he comprendido que la lucha de la pobreza es un combate sin tregua, que siempre hay caídas, que las decepciones son importantísimas. Hoy, por ejemplo, no tuve el mejor de los días, pero sé que antes de irme a dormir y cuando me levante tendré la misma fuerza que tuve al abrir los ojos hoy a la mañana. Lo que vamos a hablar es un tema triste, pero yo no soy una persona triste. Es un tema que compromete. Es justamente lo que he decidido hacer y lo que han decidido hacer muchísimas personas que me acompañan. Yo soy solamente un instrumento. Y en particular en esta charla quería hablar con ustedes. Sé que muchos son apasionados de la economía y quería poder poner en datos la situación en la que estamos. No solamente mundial, sino en la Argentina principalmente. Y acá la primera cuestión me parecía importante compartirles, decime si se ve el PowerPoint. Confirmame, Gonzalo. Sí, sí, se ve. Esta primera gráfica. Esta es una gráfica que a todos aquellos que nos gusta el mundo de las ideas intelectuales, a todos aquellos que nos compromete y nos duele la pobreza, la tenemos que conocer. Más allá si la interpretamos económicamente o la interpretamos con humanidad. Esta es la historia del ser humano. El ser humano y el hambre fueron sinónimos. Vivimos en la pobreza durante 250 años. Mejor dicho, antes de estos últimos 250 años, vivimos en pobreza extrema el 96% de la población mundial. Morir en la pobreza es lo más común. Mucha gente te dice qué lindo que era la Edad Media, qué maravilloso que era la Antigüedad. Sí, para los reyes, para los nobles, para los que tenían mejores oportunidades. Pero en cambio, para la población común y corriente, hay números que vale la pena rescatar. En 1800, por poner una fecha, nueve de cada diez personas en el mundo no sabían leer y escribir. El promedio era 28 años. Esa era la expectativa de vida. La mortalidad infantil era de 600 por mil. El promedio. Es decir, que había países que no sobrevivía ningún niño casi. Por otro lado, había un dato que era trágico, que por ejemplo, tres cuartas partes del mundo vivían en colonias. Y entonces no eran respetados sus derechos constitucionales. Como si todo fuera poco, en ese entonces los servicios básicos, tales como la electricidad, las cloacas, el agua potable, no existía. Para que te des una idea, Gonzalo, en 1890, en Nueva York, solamente el 3% de la población consumía agua corriente. Ese era el mundo. Así de trágico, así de dramático. Y sin embargo, en 200 años se vio un cambio como nunca antes en la historia. Hoy, en este momento, nos encontramos en el mínimo histórico de reducción de pobreza. Se calcula que, por ejemplo, en los últimos 50 años ya ha reducido la pobreza más que en los últimos 500. No existe un país en el mundo que tenga una mortalidad infantil más alta que la que tenía en 1950. No hay ningún país en el planeta que no tenga una esperanza de vida mayor de 50 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el combate de la pobreza no solamente quiere quedarlo, sino que existen herramientas para poder librarlo de una forma eficaz, para poder vencer este drama. Si uno toma ejemplos como el de Irlanda, el de Corea del Sur, el de tantos sitios hostiles, el de Chile, más allá de algunas cosas que hay para criticar, no se puede dejar de desconocer que Chile en 1950 tenía 50% de pobreza y hoy tiene 8. No nos tenemos que ir a los países nórdicos para comprender que la reducción de la pobreza es viable. Y en ese sentido, esta gráfica, ¿qué marca? Dos momentos de la historia. 94% de pobreza en 1820 y una reducción de 9.6 en el 2015. Antes del COVID se calculaba que la pobreza porcentual iba a alcanzar al 7.2. Claro, muchos me dirían, bueno, flaco, pero esos son números, son porcentajes, detrás de esos hay seres humanos. Por supuesto. Pero estoy hablando de un combate de 6.000 millones de personas que salieron de la pobreza. Ese número es inmenso, 6.000 millones de personas. Es más, en los últimos 25 años la pobreza se ha reducido a un ritmo de 135.000 personas por día. ¿Alguna vez lo leyeron en un diario eso? Jamás. Claro, vivimos en la Argentina, donde es muy difícil tener una mirada optimista porque la realidad es contundente. Nosotros en los últimos 52 años multiplicamos por 15 a los pobres. Entonces, la primera cuestión, el primer concepto, la pobreza no es una fatalidad, no es un destino ineludible. Puede vencerse, puede erradicarse, incluso en el quinto país más miserable del planeta, comenzando en un basural como comenzó Pedro Opeca. Y me encantó el título que le han puesto a la charla, asistencialismo, la ayuda que daña. Y claro que ayuda a dañar a los pobres el asistencialismo. Uno puede comprender la ayuda en situaciones límites, nadie va a dejar que una persona muera de inanición, nadie va a dejar que un enfermo terminal no tenga el medicamento que necesita. Pero sí hay que entender que cuando uno tiene salud, cuando uno tiene edad, debe estar trabajando, debe estar generando sus propios ingresos. Porque cuando se le roba la dignidad a los más pobres, se le roba la vida. La dignidad es tan valiosa como el agua, como el oxígeno, como el alimento. A mí me toca ver constantemente poblaciones que se les ha robado la dignidad y lamentablemente están desesperanzados sin ilusiones. Ahora cuando se reencuentran con ella, florece lo mejor del ser humano. No sé si ahí a eso quieren hacer algunas preguntas, y si no yo continúo con todo lo que tengo para mostrarles. Sí, lo que te quería preguntar en sí, digamos, es si el asistencialismo es justificable en algún punto. ¿Te parece que se necesita en algún punto, en algún momento, porque la situación lleva a eso, y lo vemos más acentuado ahora, durante la pandemia, se vio mucho más ahora sobre esta situación, pero en general es una medida que a corto plazo funciona o se necesita ser utilizada? Yo creo que lo que hay que comprender ahí, Gonzalo, es que uno no puede dejar fallecer a alguien por estos dramas de la pobreza que son tan dramáticos. Es una cuestión de que es imposible que uno, por ejemplo, quiera dejar morir un niño de desnutrición. Ayer yo veía la televisión, y veía a las madres embarazadas en Formosa, y me partía el alma. Y eso hay que resolverlo de inmediato, como tantos dramas. Entonces yo creo que lo que hay que comprender es que en las cuestiones de urgencia no hay nada que hablar. El estómago no puede esperar. Pero además, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, ¿qué va a hacer? No pudieron. Bueno, lamentablemente les tocó ahí. Muchas veces hay esos razonamientos. Pero yo lo que les digo a los que son más fríos es que así sea por conveniencia, tienen que pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, la desnutrición afecta a los niños menores de cinco años de una forma brutal. En los primeros mil días críticos de vida, los 270 días del embarazo, y los 730 del primero y segundo año, el cerebro crece a un ritmo de dos miligramos cada 60 segundos. El cerebro se regenera generando 120.000 millones de neuronas que necesitan interconectarse para que ese niño después tenga memorización, capacidad de razonamiento, posibilidad de avanzar en la escuela. ¿Qué queremos? ¿Un país de chicos desnutridos crónicos? Que quedan con problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos. Después ese chico querrá ir a la escuela y lamentablemente no podrá avanzar. Y después muchos dirán, pero nos estamos quedando sin capital humano. ¿Cómo vamos a generar riqueza? Ahora, imaginen por un momento el país que ustedes sueñan. Seguramente es un país con ideas que fomenten la libertad, que generen emprendedores por todos los sitios, que sea un país con bajos impuestos, conociendo un poco cómo piensan. Y si se quedan sin capital humano, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a producir? Y esto lo dicen economistas de todas las escuelas. Gary Becker, premio Nobel de Economía del año 92, concluyó que el 75% del crecimiento económico de un país lo explica el capital humano. Heckman, premio Nobel de Economía del año 2000, concluyó que por cada dólar que yo invierto en un niño, recupero 14 de grande. Y que si después quiero invertir, ya el retorno no es el mismo. Y eso hace que claramente ese país se vaya desangrando, porque cuando no se cuida a los niños, es un país a la rumba. Entonces, ahí hay un primer análisis. ¿Al niño hay que hacerlo esperar? No, no. Al niño hay que alimentarlo, estimularlo y educarlo. La forma que sea. Después podemos discutir qué tan eficaz es la ayuda estatal. Pero yo acá tengo niños y yo no puedo decir no se eduquen, no coman. Un niño a esta edad, menor de cinco años, debe estar alimentándose, estimulándose en un jardín maternal, cabriándose, para decirlo en términos neurológicos. Entonces, a tu pregunta lo que puedo contestar es que el asistencialismo en situaciones límites, sí. En situaciones que no son límites, uno debe entender que genera más daño. Un dato para entender este drama es que en el África sudariana, en los últimos 60 años, se ha donado a un ritmo de 23 mil millones de dólares y no baja la pobreza. Todos se emocionan haciendo recitales, enviando miles de millones de dólares a África y muchas veces destrozan todo lo que se está haciendo en África, todo el emprendedurismo que se está generando allá. Y en ese sentido hay que entender qué genera riqueza. Para enfrentar la pobreza hay que saber las causas de la pobreza, pero también las causas de la riqueza. Muy bueno lo que decís, Gastón. Pero en cuanto a la cuestión de lo estatal, te dirijo un poco a eso. ¿Qué pensás o cuál crees que es el principal problema de la política asistencial, social, que llevaron y llevan a cabo los distintos gobiernos de nuestro país? ¿Y por qué nunca aportaron, digamos, a una solución en concreto, sino que es un parche que se viene poniendo durante décadas y décadas y que nunca llega, sino que termina empeorando la situación? Porque nuestra sociedad es adolescente. Nuestra sociedad piensa que los políticos son los que transforman la sociedad. Y es justamente lo contrario. La sociedad es la que cambia y transforma las cosas desde abajo y luego el político legitima. Ahora, si la sociedad no discute el asistencialismo con seriedad, si la sociedad no se preocupa por los resultados del asistencialismo, va a pasar lo que hoy sucede, que el 50% de la población argentina vive debajo del umbral de la pobreza. Mira, Gonzalo, los planes sociales... Argentina vivió 80 años sin planes sociales, 150 años para ser más preciso. y pudo una gran cantidad de gente emerger. Este no era un país de planes sociales, era un país de movilidad social. Cuando arrancó Sarmiento, su política educativa, el 84% de la población era analfabeta. Vos probablemente, o muchos de ustedes, son hijos de inmigrantes. De los 6 millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina a principios del siglo XX, el 92% no hablaba español. Y ahí, fíjate, hay una política estatal de avanzada, para ese entonces, de educar a toda la población. Recordás Sarmiento que decía el pilar de una nación son los humildes bancos de la escuela. Ahí está todo, individuo, pueblo, nación. Y eso permitió que la Argentina quiebre el analfabetismo y que tenga una movilidad social extraordinaria. Fue una política pública, pero de excelencia, bien hecha. Ahora, respecto a los planes sociales de Argentina, sí han sido un fracaso. Pasamos de 2.400.000 planes sociales a tener hoy tres veces la población de Uruguay en planes sociales y no merma este drama. El culpable no es tanto el político, más allá que yo no es que esté contento con lo que veo, desde hace demasiadas décadas, pero creo que el problema es la sociedad que no lo discute. Antes la gente decía che, qué bárbaro, uno de cada tres son pobres en la Argentina, ahora uno de cada dos. Entonces, las consecuencias de este drama son indirectas y directas ya. La primera cuestión es medir los resultados. Bueno, hemos hecho 31 planes sociales distintos, esa es la cantidad de planes sociales que tiene la Argentina. Hemos tratado de resolver este drama, además somos medio esquizofrénico, por un lado hacemos egreso irrestricto, que nadie estudie, no pasa nada, que avancen, no importa si las escuelas no se abren, avancen muchachos, por otro lado le dan un plan social progresar para que puedan presentar las matemáticas. Es esquizofrénico, hermano, querés estudiar o no, deseo esto o no. Los incentivos son todos en el ser humano, si el incentivo es el trabajo, el estudio, el esfuerzo, la constancia, le va a costar a esa persona, pero en un determinado momento se va a dar cuenta que es la salida. Ahora, si el incentivo, no, no, vos tranquilo, vos tranquilo, lo primero en cuatro días del mes, acá está la tarjeta, pasar, cobrar, y listo. Y es perverso muchas veces. La Argentina se hizo poniendo una escuela, la plaza, el gobierno, la iglesia, muchas veces en la plaza principal. Hoy ve las mismas cosas, ANSES a la vuelta y el bingo a dos cuadras. Lo he visto todo en la mayoría de los pueblos de la Argentina. No quiere decir que el que recibe un plan social necesariamente va a destinar los fondos en algo equivocado. La mayoría trata de hacer con ese dinero lo que puede, pero como yo le digo a mis compañeros y mis compañeras de laburo que son familias que viven en la indigencia, están metidos en una trampa cuando fuiste a recibir el plan social. Te preguntaron cómo vivías, te preguntaron si tenías terminado el primario, el secundario, o te dijeron toma hermano, cobra y tomatela. Entonces, bueno, creo que ahí hay un poco de la respuesta a tu pregunta. Sí, sí, bastante concreto, la verdad. Si te parece, te dejo seguir la charla o dejas que... Dale, dígame si... Sí, perdón. Lo que me gustaría llegar y saber es sobre todo cómo llegaste vos a todo esto en el sentido de cómo empezaste esta misión de Acamasoa, quién fue el que te inspiró, por qué lo hiciste, así que te dejo que hables ya y le digo a la gente que está escuchándonos ahora que ponga sus preguntas en el chat y nosotros 20 minutos antes de que esté terminando la charla lo vamos a leer para que Gastón las pueda responder. Dale, 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 díganme si este video lo pueden ver y si lo escuchan a Pedro que es lo más importante. Yo lo veo. No se escuche Gastón pero sí se ve. Gracias. A ver si alguien se anima a definirme qué es la pobreza para él. Contestá vos, Gonzalo, cualquiera, qué es la pobreza para usted. Sí, varios participantes levantaron la mano pero lo escriben por chat, sí, porque Escríbanlo por chat y yo los leo y Sí, porque no podemos habilitar ahora los micrófonos Perfecto. Pero mientras van escribiendo hay una maravillosa definición que da Pedro ahí que la pobreza es una cárcel que te mata en cámara lenta para mí la definición más justa, más exacta, más perfecta que se ha hecho de la pobreza es una cárcel que te mata cámara lenta. Eso quiere decir que hay que hacer todo a la velocidad más eficaz que se pueda y que si es una cárcel la libertad puede llegar algún día. el combate el combate de la pobreza chico sea demasiado lento agregarle lentitud es criminal acá Rodrigo por ejemplo pone la pobreza depende de cómo se mida pero lo que yo entiendo es aquella condición en que las personas no pueden sustentar los gastos mínimos necesarios para vivir por mes otra persona Carlos solo es dolor bueno es eso y también estas dos imágenes que voy a mostrar nos van a ayudar a esclarecer este drama esta foto la saqué el Madagascar de este niño con la bolsa de basura en el hombro se puede sacar en cualquier sitio de la Argentina donde haya un basural pero yo miré a este niño y tengo detrás mío mi hija en el auto ahora y pienso la línea de partida de mi hija es otra la línea de partida mía fue otra este chico a los tres años estaba con su mamá en un basural juntando para comer esas cicatrices que destrozan el alma que este chico pueda emerger va a ser un testimonio de superación impresionante pero cuantos no podrán cuantos quedarán metidos en ese cono de sombra entonces cuando uno ve esta foto la primera cuestión ser humildes no juzgar este tema como es los pobres no quieren bueno los pobres no 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 tampoco romantizar pero sí tener en claro que a veces la línea de partida es distinta y la otra foto que les quería mostrar antes que se tituló se ve la foto de la señora Gonzalo me hace más bueno miren esa foto de esa señora metida en una casa lamentablemente muy precaria también se puede sacar esta foto en cualquier sitio de la Argentina ustedes son de resistencia yo he estado en Chaco decenas de veces uno va a Roque Sanpeña a Quitilipi y se te parte el alma al impenetrable y se te parte el alma pero esa foto nos dice algo que la pobreza o el pobre no es una persona igual que nosotros a la que simplemente le falta plata esa es la concepción el que solamente entrega planes sociales el pobre es un tipo igual que yo al que le falta plata listo se acabó no muchas veces están en falta de introspección de retrospección no tienen adquirido cultura del trabajo educación formal no tienen cloacas no tienen luz eléctrica no tienen agua potable apoyan la cabeza en la tierra antes de irse a dormir escuchan balas no tienen cocina reconocen lo que es la privacidad se mueren de frío en invierno el sistema inmunológico lo tienen destruido las relaciones familiares son endebles las situaciones de allí adentro son violentas y encima no tienen plata les pasa todo eso y además no tienen plata entonces yo a esta persona le doy diez mil cincuenta mil cien mil pesos y no va a salir de la pobreza no solamente porque el peso argentino se derrite sino porque la situación en la que está no le permite poder pensar más allá de la pared del rancho en el que sobrevive entonces claro que hay que arremangarse con ellos y tratar de ayudarlos a que salgan además en la pobreza muchas veces hay una tristeza que linda con la depresión porque uno a veces dice pero armamos la escuela tenemos el sitio de estudio pudimos hacer una huerta hidropónica tenemos una huerta en tierra tenemos un jardín tenemos un comedor ya tenemos el campo en donde vamos a hacer las viviendas y por qué no venís y uno sabe por qué no vienen a veces hay excusas a veces hay mentiras pero también porque no pueden mirar más allá de la contingencia por ejemplo chicos hay un trabajo monumental de Monkeberg el padre de la pediatría chilena el que radicó la desnutrición infantil allá que él puso 120 grabadores en 120 ranchos y al cabo de una semana los desgrabó contabilizó que en pobreza extrema se manejan 180 palabras que el menor de 5 años maneja 40 palabras llega entonces a la escuela primaria o al jardín y le dicen dibujá océano Mickey Mouse agarrá un lápiz por favor escribí la palabra acuarela no sabe en qué le hablan es mucha más compleja la pobreza esta foto siete personas para entrar a ese hogar por eso Pedro dio la tecla cuando empezó a imaginar cómo hacer viviendas dignas para los pobres ¿saben lo que es vivir ahí? ¿se imaginan por un segundo una vida de ingresar a tu casa y de que tengas que saber el lugar exacto que te toca porque si uno se mueve ya no entramos más chupa el monóxido de carbono yo he escuchado gente en la pobreza que me ha dicho ayer nos perdonen pero es lo que uno ha escuchado nos orinamos para tener un poco de calor me levantaba y decía te orino para que tengas calor en la Argentina no en Biafra acá acá un ejemplo de dignidad en la izquierda ahora que fue el 8 de marzo honrar a esta mujer como las madres de Acamasó y como tanta gente noble que quiere salir de la pobreza esa persona fíjense está vendiendo bolsas de residuos todos los días va al basural a las 5 de la mañana al Madagascar busca bolsas de basura las lava las cose y las vende a mí se me pone la piel de gallina y ya le he hablado muchas veces de esta mujer he caminado ese basural 6 veces estando ya Madagascar y a mí me sorprendía que no hay nada porque los basurales en los países pobres son pobres no hay nada de nada y bueno ella encuentra bolsas las cose y las lava y en los ángulos derecho izquierdo derecho mejor dicho inferior y superior fíjense Pedro 72 años metiéndose en las casas así el combate la pobreza camina y se mete recorre los pueblos que ha construido con ellos pero esta idea de yo soy uno más tengo que despertar ese coraje para que salgan adelante es impresionante Gastón vi la historia vi la historia de Pedro y lo consideran el albañil de Dios en Madagascar sí pero es impresionante como sacó a casi medio millón de personas si no me equivoco de la pobreza de la extrema pobreza en en Acamasoa sería el lugar ahí exactamente él comenzó en un basural como el de la imagen que les estoy mostrando y vio detrás de mejor dicho debajo de esas inmensas montañas de desechos niños peleando con animales por comida y él te cuenta yo vi eso y dije si hablo soy un caradura soy un sinvergüenza acá me tengo que poner a trabajar dijo muy claramente soy sacerdote no tengo peso ahora si ustedes quieren trabajar si ustedes tienen disciplina si ustedes tienen el compromiso mandar sus hijos a la escuela así nos lleve 50 años vamos a hacer acá nuestras viviendas nuestros caminos nuestros centros de salud y eso fue lo que hizo esa es la otra lección para hacerse grande primero hay que hacerse pequeño Pedro se metía en cuatro patas en esas casas debajo de la basura trabajaba con ellos sudaba con ellos y los sigue haciendo aún hoy por eso el respeto cuando uno en cambio quiere decirle a los que están en la pobreza tan doloridos tan desilusionados ponete a laburar ponete a estudiar la cosa no va así porque el dolor es muy grande porque hay que tener una pedagogía del sufrimiento humano porque hay que lograr meterse en sus vidas una vez que abren el corazón algunas la mayoría son mujeres las de la camasota argentina allá también de Madagascar tienen una capacidad de laburo impresionante 14 horas de laburo le meten arrementen y vos decís yo hoy a la noche duermo bien tengo un colchón tengo sábana tengo un baño de agua caliente tengo una familia que me ama en cambio ellos muchas veces tienen situaciones dramáticas pero bueno así comenzó y esta foto de los basurales para que nunca nos desanimemos que se puede comenzar aún en situaciones de este estilo esta foto es muy linda a mí me me colmovía ver que Pedro a sus 70 y ahí ese entonces tenía 70 años me decías vamos al basural a buscar gente hay que hacer esos 52 años porque esa es otra en la Argentina se quiere resolver la pobreza en 4 años es ridículo pero analizándolo sociológicamente políticamente económicamente jurídicamente en 4 años es imposible en 30 años es otra cosa en 50 años es otra cosa no sé si erradicar pero si bajar estos porcentajes gastón disculpa vos pensás que es posible revertir todo el daño que se vino haciendo digamos desde hace muchísimas décadas con esta situación con este sistema que aprovecho para preguntar pensás que el problema es el sistema en sí o cómo este fue utilizado bueno es una palabra es una frase muy amplia una pregunta muy amplia en el sentido que qué cosa del sistema porque a ver la constitución de Alberti fue una cosa extraordinaria una constitución pensada en su momento para un país que era un desierto y que de repente emergió con una fuerza con sus luces con sus sombras pero bueno si vos me decís que eres un país republicano representativo y federal por supuesto ahora probablemente tu inquietud vaya al sistema tal cual como se lleva a la práctica y no hay duda que hemos fallado por ejemplo no es que los pobres no quieren trabajar y no quieren estudiar habrá un porcentaje minúsculo en verdad hay un sistema armado para que no trabajen y no estudien porque es el sistema hecho y pensado para que quien está en la pobreza muera en ella tengan en cuenta que en la Argentina se demora seis generaciones para salir de la pobreza en Dinamarca una por eso es tan difícil vencerla pero si yo creo que se puede erradicar no estaría haciendo esto se hace de a uno y por uno ya vale la pena nosotros tenemos por darte un ejemplo que se me viene siempre milagros hotel una mamá sobrevivían con 2.900 pesos hoy está contratada en blanco en la huerta hidropónica de frutilla más grande del país cobrando más de 30.000 pesos saliendo de esa situación en la que estaba concluyendo su segundo año de secundaria habiendo sacado su hijo de la desnutrición esa persona va a emerger va a llegar a la vivienda yo no tengo duda y bueno como es esos ejemplos que se van multiplicando pero sí Gonzalo para poder resolver y para poder ver qué tan resquebrajado está el sistema insisto que la sociedad en la que se tiene que despertar la sociedad en la que se tiene que despertar y es viable hay ejemplos tan contundentes piensen por ejemplo en Nelson Mandela 27 años de cárcel parecía imposible vencer el apartheid pero bueno metiéndonos en Pedro y continuando con la disertación es un poco nuestra definición desde la camasoa que es una máquina de hacer cuando digo Pedro hablo de una institución de más de 800 personas 30.000 habitantes 14.000 niños escolarizados 37.000 personas que fueron en el año pasado golpear la puerta para los centros de acogida que son los únicos lugares asistencialistas de Acamasoa porque bueno son sitios en donde incluso la gente va a pedir una cama para morir donde vos ves ahora recuerdo por ejemplo gente que había tenido accidentes de tránsito y que llegaba sin una pierna sin un brazo a estos centros de acogida y Pedro rápidamente con sus enfermeros le daba cobijo porque él ve un ser humano un ser humano ¿cómo le vas a dar la espalda? bueno lo que él trabaja si quiere el marco conceptual esto es interesante para ustedes chicos que están metidos en el mundo de las ideas él trabaja con un marco conceptual que es potenciar las capacidades humanas sin importar el lugar donde nació sin importar lo que tiene en el bolsillo pero trabajar desde el inicio hasta el final de la vida para vencer la pobreza en sus barrios hay maternidades pero también hay cementerios hay jardines de infantes y hay universidades hay viviendas y hay hospitales y entonces va pensando y hace como bien decía Aristóteles hacer de la vida como un con una flecha como cuando uno está soldando darle de lleno hasta que finalmente miren la pulcritud de los barrios de Acamazoa ¿vieron alguna vez un barrio social en la Argentina de esta dignidad? yo mandaba fotos a mis amigos que tengo algunos dando vueltas por el mundo y me decían ¿dónde está flaco? en Amsterdam en Bélgica no estoy en un país donde un grupo de gente que sobrevivía en un basural se cansó de esperar y tuvo pasión por dar dignidad yo soy santafesino chicos y nos llovió cinco días el Madagascar y dije cagamos acá nos inundamos todo porque bueno Santa Fe luego te inundás rápido porque no están hechas las obras de infraestructura como se debe por supuesto no se inundó porque están los desagües porque están bien pensadas las canaletas es lógico que una organización tenga sus ambulancias sus caminos sus hospitales siempre espirulina para combatir la desnutrición no sé si es lógico pero no interesa si el Estado nos hace cargo hay que hacerlo porque muchas veces nosotros los que hemos tenido posibilidades de formarnos decimos bueno hermanos yo pago impuestos que se haga cargo el Estado pero si el Estado no lo hace hay que combatir desde el mundo de la ciudad que hace muy bien para correr el eje del debate pero también con las manos embarradas porque eso también es necesario el respeto que dan las obras porque las palabras conmueven pero el ejemplo arrastra miren por ejemplo estos barrios los adultos yendo a trabajar los niños yendo a estudiar esto se hizo en mil kilómetros en un radio de mil kilómetros empezó 22 barrios en donde hay trabajo donde hay educación donde hay disciplina y también hay derrotas también hay fracasos también hay decepciones esto no es un puesto de hadas todo lo contrario siempre que uno habla con Pedro él te dice esto es una lucha no, no hay descanso no hay descanso no hay descanso de hecho él habla mucha gente le dice qué éxito ha tenido usted Pedro Peca contra la pobreza él te dice acá no se habla de éxito se habla de tapas ganadas a la extrema pobreza las canteras de piedra fomentando el emprendedurismo picando las piedras para que las bases de las casas se hagan con adoquines y las calles metiéndolas en bolsas para luego como granito vender la empresa comprar camiones hay mucho de esto de ver qué puede dar trabajo qué puede generar productividad cómo puedo hacer para que la gente se despierte y no espere más no sé si querías hacer una pregunta Gonzalo pues yo puedo hablar hasta las 10 de la noche yo estaba viendo lo que se hizo en Acamasoa allá en Madagascar pero lo que te quería preguntar es si el modelo que querés replicar aquí en la Argentina es el mismo y si es posible hacerlo aquí en Argentina por más que las políticas o por más que los gobiernos estén al tanto o no o lo quieran llevar o no a cabo es posible a través de distintos medios a través del mercado a través de otros agentes que no sean propios del Estado sí yo estoy convencido que es viable de hecho creo que humildemente somos una pequeñísima semilla pero que vamos dando grandes pasos en dirección hacia donde Pedro nos ha marcado el norte cómo lo hacemos ahora un poco más adelante les voy a contar pero lo lo hacemos de una forma que muchas veces te cuesta la piel te cuesta salud te cuesta dolores de cabeza yo no sé si la solución es solamente del mundo privado nosotros somos una organización privada y es cierto hoy todo lo que surge de Acamasoa tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro viene de la sociedad civil pero es un acto de justicia decir que por ejemplo nosotros pudimos hacer una escuela formal rápidamente poniendo todo lo que había que poner es decir un pitres radicuar un espacio para que se pueda brindar educación formal conseguir la gente que deseaba educarse ayudarlos para que puedan justamente culminar sus tareas ahora con los tiempos de COVID más que nunca se requirió esa exigencia pero bueno el Estado permitió de alguna forma que los los docentes de la plantilla estatal como van a la escuela Sarmiento a la escuela Alberti vienen a la escuela Camaso Argentina entonces de nobleza decirlo que vengan docentes que probablemente den en colegios privados y en escuelas estatales pero bueno en el caso surge la Secretaría de Educación de Zarate nos permitió hacer una educación formal y para mí es muy importante para todo el equipo mejor dicho muy importante que tengan títulos primarios y secundarios formales en la Camaso a todo adulto que ingresa se escolariza no está en discusiones y en ese sentido puedo decir que lo estamos haciendo si les parece les termino de mostrar esto los barrios como se han hecho como se han imaginado allá en Madagascar son imágenes de arriba vean siempre un diseño milimétrico bien pensado con una buena distribución del espacio y todo hecho por ellos nada se regaló nada todo se hizo con sudor porque no se trabaja para los pobres se trabaja con los pobres se necesitan muchos sí perdón decime Gonzalo no te quería no te quería consultar acerca de otras organizaciones que están dedicadas al combate de la pobreza a la ayuda a los pobres pero que tienen otra metodología de trabajo diferente a la de ustedes te parece te parece que están bien están centradas funcionan sirven aportan algo yo no no puedo hablar de los demás porque no no sería justo detrás de cada organización humanitaria hay un esfuerzo extraordinario ahora bien si podría decir que todas las organizaciones humanitarias incluso la nuestra siempre tiene que evitar la ayuda que daña tiene que evitar hacerle más daño a quien sufre la pobreza del que ya lamentablemente ha padecido entonces en ese sentido todos debemos preguntarnos lo que hacemos es eficaz si no están eficaz porque no los corregimos todo el tiempo nosotros entre los equipos y yo suelo tener mucha gente en el auto le digo ¿cómo lo viste esto? ¿qué podemos mejorar? y me lleno de preguntas porque fracasamos muchas veces entonces no es que Pedro te da un modelo de trabajo y hace esto que ya está todo solucionado no, no si hay pilares el trabajo la educación y la disciplina y el Macamasona se los he mostrado con esto de que todos los niños estudian todos los adultos trabajan todos participan en la construcción de la vivienda los hospitales la guardería los centros de metalmecánica los centros odontológicos en el mantenimiento todo se busca y bueno se busca también y esto es muy interesante la misión de Pedro ya que muchos de ustedes probablemente estén en economía Pedro cree en la propiedad privada cree en el pago de salarios que es tan importante para el incentivo del ser humano porque muchas veces lo que es de todos no de nadie y si quieren para tu pregunta Gonzalo para aprovechar el tiempo me meto un poco en el caso argentino esta es la biografía del país ustedes por la edad que me dijeron son sobrevivientes de la pobreza argentina recuerden que los menores de 17 años ya más de la mitad son pobres en el país 63% de los niños menores de 17 años son pobres todos ustedes terminaron la secundaria si la gran mayoría bueno estudiantes están dentro de la población de privilegio porque el 50% de la población no termina la secundaria Argentina tiene 4100 villas ese número es inmenso si uno juntase todas las villas del país son 330 kilómetros cuadrados más grande que la superficie de Ciudad de Buenos Aires si no viven en una villa miseria también están dentro de un milagro porque hemos empobrecido tanto el país hoy por ejemplo 11 millones de personas comen en comedores 9 millones y medio viven de un plan social de las 23 millones de personas que están en edad de trabajar 9 millones no concluyeron en el secundario y todos estos datos que duelen los digo para que nos demos cuenta por qué nosotros no producimos y no generamos riqueza las discusiones en los programas de televisión muchas veces son infantiles se olvidan lo más importante el capital humano diezmado destrozado ultrajado entonces hay que proteger ese capital humano desde la primera infancia y pasando por todas las etapas porque por ejemplo el desarrollo cerebral si bien tiene una edad crítica en los primeros mil días que hablé es hasta los 20 años lograr que ese chico llegue a la edad universitaria terciaria o si ya quiere entrar al mundo laboral lo más formado lo más saludable posible lo más educado posible porque ni siquiera la universidad alcanza un dato contundente del mundo de hoy no del mundo de mañana los diez trabajos más demandados de Estados Unidos del 2018 de los diez trabajos siete no existían en el 92 mañana vos Gonzalo Dios nos lo permita te quedás sin laburo vos estás formado hermano de alguna forma te vas a arreglar seguirás estudiando buscarás la manera ¿sabes lo que a mí me duele cuando una persona me dice que no sabe deletrear su apellido? ese yo no no puedo explicarlo pero para mí la educación le tengo un respeto en mi casa somos todos productos de la educación estudiaba estudiaba agarrar libro así me decía mi viejo y cuando me dicen que no saben deletrear su apellido es un rayo que me destroza el cuerpo pero disimulo le digo a ver vamos juntos esta foto de misiones no hay que irse a África para encontrar pobreza extrema en la Argentina ustedes que son de Chaco lo saben perfectamente pero tampoco hay que irse a Chaco Tucumán somos de Tucumán pero de toda la pobreza es tremenda y se nota en cada rincón de la provincia se nota Tucumán absolutamente Concepción por nombrar un lugar de muchísima pobreza en Tucumán somos de Concepción yo soy de Concepción son de Concepción bueno vos sabrás yo he estado ahí es tremendo lo que se ve y como tantos lugares pasás hierbabuena en Tucumán y encontrás tantos lugares pero bueno en ese sentido chicos es lo que tienen que pensar que cuando alguien le dice bueno el drama de la pobreza es del norte argentino de tu provincia de Tucumán no, no flaco no es así desnutrición se los puedo asegurar he encontrado hasta en Tierra del Fuego y miren esa foto de de emisiones de una chica de la etnia guaraní lengüeteando el piso tomando agua el país que tiene la tercera reserva natural más grande del planeta el acuífero guaraní a mí en la escuela secundaria me decía digo pinte por favor el acuífero guaraní pinte Argentina Brasil y Paraguay orgullosos del estado por ejemplo en corrientes en frente de la reserva yaciretá y no tienen electricidad perdone pero dejémonos de joder seamos serios logremos generar servicios básicos para toda la población argentina porque también es una muy buena herramienta para vencer la pobreza para evitar las secuelas por eso los niños se mueren por ejemplo en enero en febrero de deshidratación aguda de septicemia de gastroenterocolitis porque tienen desnutrición de telón de fondo pero también porque no tienen servicios básicos porque consumen agua contaminada a veces pienso cuando cuando le damos de comer a nuestras familias digo no le estaremos dando de comer a los parásitos por eso es tan vital hacer viviendas y esta foto nos debe hacer reflexionar porque todos ustedes tienen a cinco minutos de su casa alguien sufriendo cinco minutos atentos miren van a encontrar alguien sufriendo lo que hacemos en Acamazo Argentina nos ubicamos en un pueblo que se llama Lima está dentro del municipio de Zárate el típico pueblo argentino que vive con el dolor de ya no ser las fábricas que se cerraron las empresas que desaparecieron la gente que fue con una promesa de laburo que nunca llegó y se llenó de siete villas miserias un pueblo de 22.000 habitantes duplicó la población el pueblo pero la población que duplicó toda hay gente que vive en la marginalidad y se va a llenar cada vez más si no abordamos este tema pero nos ubicamos ahí de forma estratégica para golpear la puerta o para hacer una luz para que los polos industriales vean como nosotros podemos generar gente que puede producir cosas que ellos demanden que pueden ser absorbidos nos pusimos ahí también para conseguir recursos para estar cerca de capital federal para estar cerca de San Pedro de Santa Fe para hacer de alguna manera un sitio en donde la gente diga ni siquiera en un pueblo podemos vencer la pobreza ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en esto y erradicamos la pobreza de un pueblo y a partir de ahí el ejemplo se extenderá por todo el país Dios mediante fuimos midiendo chicos no se puede combatir la pobreza sin medir si no se el diagnóstico es imposible hacer un buen tratamiento la parte educativa las islas de Lima la chica que le nombré milagros hasta hace un año dormía ese era su cuarto en el ángulo derecho inferior veías a su hijo todo embarrado los días de lluvia mójense los pies y vayan a trabajar con los pies mojados es muy difícil por eso hay que ser cauteloso hay que tener siempre una mirada de misericordia insisto con no romantizar pero si ser un poco más compasivo fatigiarse un par de veces está bien pero fatigiarse trabajando más fuerte exigiendo más estudios sudando con más ganas con ellos convocando más voluntarios despertando ese coraje moviendo esa fibra sensible rasquetear hasta agarrarla donde empezamos empezamos en distintas instituciones en un club social una obra humanitaria comienza donde puede agarramos una carpa y se convirtió en nuestra escuela no es Harvard ni pretendía ser Harvard pero era nuestra escuela y la hicieron ellos miren los caminos esta foto la saqué un día indignado yendo a buscar los chicos para que no falten a la escuela ni veredas hacen claro si inauguran calles muchas veces una calle así cerca del casco urbano quien está en la pobreza no se suba a un BMW y se va a su casa va caminando al trabajo a una organización humanitaria a la salita de salud hace un par de semanas se murió un chico electrocutado por vivir en una casa precaria por no tener un disyuntor y yo me imaginaba esa criatura yendo en moto con su tío por estos caminos no no hay derecho pero no hay que llenarse de culpa ni de enojarse con los culpables hay que ponerse en la lugar y a tratar de buscar la solución lo que fueron haciendo cortando vasos hoy por ejemplo estaban también cortando vasos se viene semana santa es un buen momento para vender velas para generar recursos aprendieron a ser colectores solares porque si siguen esperando que se cumpla esa promesa de tener agua caliente nunca van a tener agua caliente entonces con residuos con latitas con botellas con vasos con 25 personas y en 24 horas se soluciona el agua caliente en una casa fueron armando sus distintos invernaderos acá ya pudimos pasar a una mejor instancia alquilamos un campo luego pudimos comprar parte de ese campo pero así ha sido todo Gonzalo y a todos los chicos ustedes que además integran una institución que debe hacer todo a pulmón no se desanime cuando uno se está desanimando cuando uno dice che loco no recibimos donaciones no vino tanta gente como nos había prometido no no cuando te pasa eso con más fuerza tenés que laburar es como decía Edison yo creo en la suerte siempre y cuando me encuentre trabajando y bueno fueron haciendo sus invernaderos sus escuelas sus bancos vean por ejemplo en nuestra organización cada cada familia integra los equipos el equipo de Montessori del jardín el equipo de de salud Caterina que es estudiante de enfermería y entonces está rodeado de profesionales ya recibidos pero Caterina le da la lucidez para que el profesional entienda si el tratamiento que va a proponer ese efectivo o no de acuerdo al entorno y la situación en la que vive y van revocando armando carpas generando más espacios llega por ejemplo hace poco llegó Hierro y me encantó llegó así yo me distraje y estaban haciendo estribos eso es como se hace una ciudad como se hace un barrio llega algo y hay que ponerse a laburar quiero mostrar pero les abro a preguntas y ya estoy en la etapa final de lo que les quiero mostrar lo que quieran ir preguntando encantado si quieren ir preguntando pueden preguntar en el chat y lo vamos leyendo si es muy interesante Gastón lo que decías aparte de que nosotros como jóvenes tratamos de involucrarnos y comprender sobre la situación y ver la realidad porque es compleja pero justamente nosotros que venimos de este ambiente de las ideas de la libertad del liberalismo sentimos que hay una parte de él que no comprende la situación que no está en contacto con la realidad que no tiene empatía y mucho menos solidaridad si se puede decir con las personas que viven el día a día que viven esa situación de no poder llegar a fin de mes con el escenario tan complejo de un país como es Argentina ¿qué pensás vos de eso en específico? Creo que se han olvidado de dónde salimos los seres humanos presentemos todos de la gente que salió de las cavernas es decir que como les decía al comienzo salimos todos de la pobreza y gracias al conocimiento la cultura la educación el progreso de cada generación fuimos avanzando en primer lugar por respeto a toda esa historia en común del ser humano tengo que pensar en los que se han quedado después porque uno no puede pasar la vida solamente resolviéndose sus dramas sin mirarme un poquito al costado por otro lado como les decía las consecuencias directas e indirectas de mirar hacia el otro lado hoy con más fuerza que nunca las padecen en todo sentido para meterme bien en algo frío en cuestiones impositivas en cuestiones de inseguridad en cuestiones de ¿es una vida estar encerrados todos? yo no sé quién es más rico si el que vive en Manantena en los barrios de Pedro o el que vive en Nordelta no sé quién es más rico que no tengo nada y me parece perfecto que a uno viva donde quiera pero me refiero a estar todos encerrados entonces en ese sentido yo creo que la gente que ustedes vean que están más metidos hay que llevarlo hasta si querés del plano racional económico ustedes dicen que vienen justamente del mundo del liberalismo y bueno el liberalismo sería importante que lean teoría de los sentimientos morales de Adam Smith era clarísimo la mirada hacia el prójimo pero además de eso el enfocarse en la situación de bueno para poder generar un estado pequeño para poder generar un país sin una presión impositiva alta para poder mejorar nuestra calidad institucional para poder fomentar el emprendedurismo para poder tener trabajos productivos para poder lograr generar negocios que sean demandados necesito gente educada productiva formada saludable y no la otra salida es irse pero es un espanto es tan duro vivir afuera es durísimo extrañar todo yo entiendo que este país muchas veces esté hecha pero ojalá si se van regresen con todo lo que han aprendido y bueno la tarea de ustedes será entonces generarles empatía si no es por el lado humano si no tienen esa sensibilidad a flor de piel del lado racional racional bueno a ver sentámonos a discutir las ideas decime cómo hacemos que la Argentina progrese porque no es que las personas sean inhumanas es porque muchas veces no han tenido contacto no han olido la pobreza no han llorado con ellos no han tenido en su casa ni siquiera quizás alguien en esa situación entonces llévenlo por el lado racional y van van a lograr convencerlo porque insisto con esto aún los más liberales aún los que están en las escuelas anarcolistas u otras situaciones no pueden dejar de ver cómo el factor humano impacta en el crecimiento económico de un país está mutado Gonzalo ah sí gracias estaba preguntando Constanza Herrera qué es lo que te motivó a involucrarte en la lucha contra la pobreza creo que lo mismo que me me levantó hoy hay mucha gente que que la pasa mal que que está en una situación calamitosa que sufre que llora que no sale que no está educada que no tiene un laburo eso lo veía lo veo desde que tengo qué sé yo que tengo ocho años y que tengo conciencia que hay hay pobreza desde Javito Javito era un chico pobre que venía a casa y que mamá me decía vamos a enseñarle juntos matemáticas yo no sabía nada pero con mi mamá le enseñamos matemáticas a Javito y invitarlo a casa ese ejemplo me marcó después uno va en en distintos trabajos de voluntariado en misiones con el colegio con la universidad y después sentí que no querés vivir haciéndote el distraído yo no resisto creo que si me metes mañana en una empresa full time no resisto huyo hago que me eche porque porque no puedo ya está no me puedo hacer el distraído y y no quiero y después bueno conocer un ejemplo como el de Pedro que él te apoye que él nos brinde todo su respaldo que nos impide a trabajar hasta el final bueno es una responsabilidad grande es un honor un honor muy grande que la única que amasó afuera de marcarse a la Argentina y bueno hay que honrar con la vida ese 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 voto de confianza salga como no salga equivocándonos pidiendo perdón avanzando retrocediendo pero nunca claudicar así que bueno todo un poco de eso la familia y yo soy una persona de fe pero trato de en estos ambientes no no meterlo pero bueno leo un poquito el evangelio y es tan claro Jesús que bueno si yo soy cristiano si creo en Jesús ya él me marcó un poco para donde tengo que ir y si no creo en Jesús leo a los grandes humanistas que ha tenido la humanidad y también un poco el camino te lo marca dice María Alciera Rojas dice una opinión sobre la opinión que tenés sobre las instituciones instituciones estatales instituciones me imagino que deben ser estatales y hay de todo hay de todo es difícil uno a veces sufre con la inacción de la policía la lentitud de la justicia la falta de compromiso de muchas veces quienes están en cargos muy arriba en la educación cuando uno se encuentra con el que está poniendo cuerpo a cuerpo tipo generalmente deja la piel y trata de hacer su trabajo de la mejor forma de otro lado bueno leo acá que María también dice con la formación de los programas los planes bueno me lo habían preguntado al comienzo pero insisto con lo mismo el plan social per se me parece perverso parece que no 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 resuelve la pobreza y ya no se trata de la opinión de Acamasoa ni de Gastón Vigo hablando en título personal la evidencia empírica es clara multiplicaste por 20 los planes sociales en 30 años y la pobreza se multiplicó por 2 se duplicó mejor dicho para ser generoso decir que pasamos de 20 en algún momento porque tuvimos pico de 57 de pobreza en el año 2000 gastón te quería consultar bueno en realidad mucha gente lo toma como algo como lo mismo digamos pero lo que te quería preguntar es cuál es cuál es la diferencia entre la desigualdad y la pobreza pues es una gran pregunta brillante pregunta Gonzalo ese tema lo ha tratado muy bien Steven Pinker Roslin McRosser son gente que hay que leerla mucha gente pone el foco en la desigualdad entonces te muestran la imagen de un Porsche y te ponen la imagen de un niño arrastrando basura y el culpable entonces para quien focaliza en eso es que el que tiene el Porsche no lo vende y no le da la plata al que tiene la basura y eso parte de un error conceptual de que se imaginan que la riqueza es una torta dada que la torta ya está y que hay que distribuir las porciones para cada uno así todos comen y la riqueza se genera piensen solamente un ejemplo Whatsapp en 6 meses llegó a 700 millones de usuarios al catolicismo le tocó le costó 19 siglos tener 700 millones de personas que crezcan cuando yo nací no existía Facebook Instagram Youtube Snapchat que se yo y tantos de estos negocios nuevos que han surgido la riqueza todo el tiempo se va generando es dinámica Gracias.